Música Desde que muy pronto después de yo abrazar el Islam y adoptarlo como mi religión, como en el 2003 me interesé en educarme formalmente en la religión en ir más allá de lo que podía aprender con las visitas rutinarias a la mezquita Hubo un centro en Connecticut que ofreció una maestría en Islam y relaciones cristiano-musulmanas y ahí yo fui, se llama el seminario de Hartford Este seminario, recibí parte de mi educación profesional porque también profesionalmente anteriormente ya yo era un abogado Un abogado y columnista también Y desde que en mi caminar del Islam me desarrollé también con una participación mediática que no había planificado mi vida, esas cosas que te ponen el camino Y producto de yo haber asistido a uno de los medios en Puerto Rico más importantes el periódico El Nuevo Día en un adiestramiento al que me abrieron las puertas para dar a sus empleados sobre el Islam y los musulmanes Me abrieron las puertas para ser un columnista regular en el periódico El Nuevo Día y de ahí obviamente ante lo internacional de los medios y la intercomunicación de los medios se me abrieron puertas en el Huffington Post, en la edición en inglés, en la edición en español medios aquí cuando me mudé a Miami, al sur de la Florida también se interesaron en escuchar esa perspectiva que existe en la comunidad hispana pero que estaba tan ausente en los medios que es la perspectiva del musulmán hispana una preguntita, antes que si usted me autoriza, aparte de lo que estamos haciendo para Mustinu Time que Miami Latina pueda dar la vida de esta entrevista Claro, claro que sí Bueno, le pregunto porque bueno, yo vengo aquí pero yo como periodista que soy siempre hubiera querido entrevistar No, claro, adelante, adelante, esa es donde quiera No, no, yo sé, Bolivia me ha traído aquí y este es un proyecto muy, muy, muy bueno pero que no compite con Miami Latina, al contrario No, se entera, claro que sí Se entera, entonces a mí me gustaría, ¿por qué se convirtió en Vietnam? Pues mira, no hay en realidad una respuesta directa de la razón por qué aparte del convencimiento en el credo islámico, ¿verdad? Yo estoy convencido de que no hay Dios sino el Creador y estoy convencido de que el profeta Mohammed es un mensajero de Dios y eso, si uno está convencido de ambas cosas, en realidad eres un musulman Yo era, cuando empecé a inquirir y a despertarme alguna curiosidad sobre otra religión yo era un católico no practicante, educado como católico, fui al colegio católico hasta escuela superior hice todos los sacramentos aunque no lo crean muchos musulmanes conversos y no en ánimo de criticar o en ánimo de ofender dicen que la mejor escuela para el islam fue la iglesia católica ¡Qué interesante! Porque si uno no conoce la religión que practica o que profesa Ceder pues en realidad estás muy... no estás llenando el vacío que se supone que la religión llene porque la religión no puede... debe ser mucho más que las meras apelaciones al ánimo de las personas y de cómo te sientas y si te sientes avivado o si te sientes feliz Estados motivacionales Eso no... claro y exaltar esos estados emocionales del ser humano en el ritual religioso cíclico semanal pues tampoco... no debe ser como yo interpretaba que uno debería llevar la religión Una vez yo iba con mi familia, mis hijos, manejando en Puerto Rico y comenté, así como de la nada cuando estaban manejando cerca de una mezquita que iba a averiguar del islam ¿Por qué? Porque tenía esta conversación frecuente y esta inquietud frecuente que mis niños siendo menores de edad o no sólo eran apenas dos o tres años yo tenía esa inclinación a acercarme a alguna fe de la que pudiera infundirles valores éticos, morales y espirituales a mis hijos y ya que... y en esa búsqueda no específica sino en esa sed espiritual que obviamente yo manifestaba tener en ese momento de la nada iba manejando un día por una ciudad en Puerto Rico que se llama Begal y del expreso se ve desde el vehículo en una loma, una mezquita y comenté, voy a averiguar sobre el islam y así sin que nadie me hubiese hablado intencionalmente del islam ni nadie me hubiera tratado de llevar al islam yo mismo comencé una búsqueda de primero identificar en qué consiste la creencia y no... e ir a la raíz de lo que es el credo religioso no tratarme de mal educar con información mediática que intencional o no intencionalmente desinforma y muy manipulada demasiado manipulada pero también lo que yo descubrí en mi búsqueda espiritual mientras me educaba sobre el islam es cuán mal educados intencionalmente la academia, ya sean instituciones religiosas o seculares desinforman sobre el islam y yo a pesar de ser alguien en esta búsqueda sobre el islam que tenía estudios graduados, que me había educado en un colegio católico el concepto del islam que tenía y que me enseñaban en la escuela católica mal enseñaban, era por ejemplo que la figura de Mohammed es análoga a la figura de Jesús para el cristiano y si para el cristiano Jesús significa lo mismo que el creador pues primero que el profeta Mohammed no significa nada divino para el musulmán el profeta Mohammed es un ser humano simplemente escogido para llevar la profecía de Dios y la palabra de Dios pero es un ser humano que como todos los seres humanos van a morir y como todos los seres humanos van a resucitar y presentarse al creador así mismo es el caso desde la perspectiva musulmana del profeta Mohammed, del profeta Moisés, de Abraham, de Jesús, de Juan el Bautista de David, de Salomón todos ellos han muerto y todos ellos se van a tener que presentar en el día del juicio final al creador y Dios le dará la vida eterna a quien quiera en el paraíso o condenará a quien quiera porque Dios va a ejercer la justicia perfecta una justicia desconocida para nosotros porque toda la justicia ejercida por seres humanos va a tener imperfección al lunes siempre y la justicia de Dios va a ser perfecta igual que su misericordia esperamos todos y eso en la búsqueda del Islam yo pude fácilmente identificar las similitudes y lo que hizo en realidad trascender la búsqueda a llevarla a mi convencimiento voy a llevarla a que yo quiero abrazar esto como mi religión es cuando en realidad tuve un convencimiento de que no había más Dios sino el creador y de que Mohammed era un profeta de Dios al igual que todos los profetas anteriores que le antecedieron que no podía haber nada más divino que exclusivamente el creador a nada más se le puede asignar atributos divinos porque divino es el creador lo demás es su creación y cuando eso vino a mi convicción intelectual digámoslo se asentó en mi vida espiritual dices eso era cuando yo comencé a ir a la mezquita y a escuchar sobre las enseñanzas del Islam o cuando comencé a ir a la mezquita y comencé a escuchar sobre las enseñanzas del Islam muy pronto me identifiqué y dije lo que me están diciendo que es el credo islámico en realidad ha sido mi creencia natural aun cuando yo era cristiano porque es cristianismo nunca estuve convencido de lo que es para los cristianos el misterio de la Santísima Trinidad para mí Dios nunca podía sentir sed para mí Dios no podía nacer un día para mí Dios no podía morir ni un segundo para mí Dios no podía tentarlo nada nadie con nada porque Dios es el dueño de todo y todo lo que tuviera esos atributos que son exclusivos del creador yo no lo podía identificar como el creador como Dios y eso fue interesante mi convencimiento intelectual que se sentó en mi espíritu y dijo pues si esta es la creencia o si en esto se basa el credo islámico todo lo que se derive de eso tiene que también ser cierto porque eso fue cierto para mí y es cierto para una cuarta parte de la población mundial y es cierto en gran medida muchas de nuestras creencias islámicas la vasta mayoría ya sea con el judaísmo o con el cristianismo que son las tres religiones abrahámicas fíjate como un cristiano puede sentirse más afín con un judío cuando en la teología judaica Jesús no significa absolutamente nada y cuando en la teología islámica Jesús es el Mesías y todos los musulmanes del mundo estamos esperando la segunda venida de Jesús al igual que los cristianos entonces la afinidad de las religiones lamentablemente está ignorada aún por lo que las practican la Virgen María no significa absolutamente nada en la teología judaica no es parte de lo que es el judío no significa nada ni malo ni bueno no significa nada y en el Corán hay un capítulo dedicado a la Virgen María wow ¿usted cree que se debe que todo esto está desinformado? en una parte en ignorancia y en una gran parte una desinformación con intencionada no me conviene por x y o z que que el islam tenga este espacio en mi comunidad porque y en vez de si tú supieras que de lo más que me atrajo al islam es la siempre bienvenida que da el islam al cuestionamiento de la fe la bienvenida que da al cuestionamiento de la razón de las cosas que muy pocas veces te dice tú tienes que aceptarlo porque es un misterio y tu mente no da para aceptarlo ¿cómo Dios va a manifestarse en su realidad a su creación de una manera que sea incomprensible y que tú no sepas que entonces que es Dios? pues en el islam Dios nos ayudó a comprenderle porque la inclinación natural de los seres humanos cuando quieren identificarse con su deidad es inmediatamente atribuirle las cosas que ellos son y le ponen dos ojitos le ponen una boca le ponen manos ¿verdad? lo ponen fuerte pero nadie ha visto a Dios y Dios para poder entenderle y que el ser humano de una vez dejara dejara de tratar de presentarle como humano o semi-humano porque Dios no tiene nada ni nadie que se le parezca nada el Corán nos dice para identificar que es Dios mira no hay nada ni nadie que se le parezca quiere decir que si en tu mente tú empiezas a pensar en un Dios que se te parece ah tu concepto de Dios está fallido porque Dios no tiene a nada ni nadie que se le parezca y Dios en la en la última revelación porque es una serie de revelaciones y por eso es que estamos todos atados en nuestra historia se reveló en la Torá se reveló en los Salmos de David se reveló en los Evangelios de Jesús y todas esas escrituras que te acabo de mencionar están reconocidas como la palabra de Dios en el Corán y el Corán que fue la última revelación divina por la voz de el arcángel Gabriel presentándose presentándose en visitaciones similares a la visitación que hizo anterior a la Virgen María para anunciarle el nacimiento virginal del Mesías que también está narrado en el Corán de esa forma pues el ángel Gabriel durante los últimos 22 años de la vida del profeta Mohammed vino a presentarse y traer esa palabra que decía básicamente vamos a volver a lo básico a que Dios es uno y toda la adoración y todos los actos de gratitud pertenecen exclusivamente a Dios ese es el resumen quizás de esa escritura coránica que fue la que también me capturó porque era un libro de guía espiritual no necesariamente uno de narrativa histórica y en el Corán encontré también esa identificación cuando empecé a buscar sobre el Islam de encontrarme que cumplía el propósito del creador para esa revelación que fue que sirviera de guía espiritual no como un libro de referencia histórica no como un libro de gran riqueza literaria no como el libro quizás de los puntos de la Biblia más leído de la historia y el libro más memorizado en la historia de la humanidad jamás jamás tantos billones de personas se han memorizado el libro como se lo ha memorizado el Corán y eso esa fascinación del ser humano por ese libro no es porque necesariamente de una manera seca te han informado esa es la palabra de Dios acéptala como tal y no opines sino óyela escúchala leela esa es la palabra de Dios cuestionala opina búscale la vuelta busca prueba en contra de ella y donde encuentres prueba en contra de ella edúcate que es lo que va que te invita de la misma lectura a que mira esta es la verdad pero por favor cuestionala busca busca da cuenta no dice esta es la verdad y no mires al lado o acéptalo de los de los líderes religiosos te invita primero a a a a investigar a cuestionar y y encuentra en el islam o he encontrado en el islam la perfecta congruencia entre la razón y el corazón entre lo entre lo que apela al intelecto y entre lo que apela a lo espiritual y esa esa empresa abarcadora que toma la esencia de lo que somos los seres humanos y lo que nos distingue a los seres humanos del resto del reino animal que es nuestro espíritu y nuestro intelecto a un nivel algo más superior que ellos tiene otra complemento que es su espíritu cuántas veces los seres humanos describen cosas del corazón que no es sino un órgano para bombear sangre le asignan una función sensorial porque el ser humano quiere explicar su espiritualidad con 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 lo físico entonces las cosas del corazón las no las las quieren tomar distintas a las cosas espirituales ¿verdad? eh y es parte de lo mismo eh eh porque lo que somos nosotros intelecto y espíritu eso es lo que somos cada uno de nosotros y eso es lo que nos lleva a algunos en mayor o menor grado a querer aferrarse a alguno de esos dos aspectos del ser humano más o menos algunos están totalmente aferrados a lo material al despertarse voy a acostarse mañana y que ojalá me levante mañana y esa cuando alguien se aferra en eso yo aprendí en el Islam también y Dios nos dice que lo y el que lo haga bien pues Dios le dará su felicidad y su reino acá pero el que tenga conciencia de que va a tener una vida espiritual eterna a eso Dios también les promete la felicidad eterna y en la diferencia de vivir un u otro tipo de vida o querer poner más balanceado una u otra forma aquellos que quieran que su felicidad dure lo que ellos van a durar aquí porque sigan haciendo lo que están haciendo y los que quieren que su felicidad trascienda el breve hálito de vida que es este abrir y cerrar de ojos de la creación de Dios en la tierra pues lo disfruta al máximo de ambas formas Dios nos dice que aquellas personas que han hecho bien y no excluye el mismo poral de la salvación a aquellos que Dios quiere salvar porque han sido gente piadosa porque han sido gente buena porque ha sido el cristiano que ha sido buen cristiano o ha sido el judío que ha sido buen judío o ha sido aquella persona que usó su vida espiritual para hacerlo y complementarlo en un mejor ser humano para sí y para los demás que bonitas sus palabras a mi me llenan de ternura porque es que la gente a veces pregunta y pregunta y a veces te dicen espiritualmente vamos por un camino desacertado me dicen algunos y tú por donde vas y me dicen yo voy por el camino de hacer creo en Dios todo poder para mi yo crecí sin religión yo vengo de Cuba me salí de Cuba en el 90 y la vida me fue llevando por caminos inhóspitos y feos y en la medida que fui encontrando a Dios todo se aclaró el camino y tú sabes que a veces yo creo que el ser humano en alguna forma bien intencionado o quizás de alguna mal intencionado algunos algunos se sienten bien en su creencia y tratan de forzarte que tú gravites hacia la creencia de ellos y yo creo que mira si uno es un verdadero musulmán un verdadero cristiano un verdadero judío debe saber de sobra que si Dios quisiera que todos los seres humanos tuvieran una misma religión y esa era fuese la voluntad del creador eso pasaría así es así es y por qué no es así porque no es la voluntad de él porque Dios no quiere Dios Dios quiere demostrar al ser humano que en la diversidad hay enriquecimiento aún en la diversidad de creencias espirituales si en la diversidad de razas en la diversidad de etnia también en la diversidad de creencias espirituales vemos que que hay sabiduría que hay misericordia verdad el Islam a veces se malinterpreta el que cuando se dice que es un modo de vida como queriendo infundir un miedo de que cómo vas a permitir que la religión domine todos los aspectos de tu vida pero lo que pasa es que tú no puedes quitarte el espíritu y vivir y después ponértelo y seguir viviendo y cuando se reconoce en la religión que todo lo que tú hagas como Dios permite que lo hagas y como Dios no ha prohibido que no lo hagas es un acto de adoración si tú tienes una transacción comercial conmigo ahora mismo y es una transacción honesta donde yo no te estoy robando dinero donde te estoy cobrando un justo precio donde tú lo que quieres adquirir es para bien y es algo de bien eso que acabamos de hacer es un acto de adoración igual que una oración que hagas por la noche porque has hecho algo como Dios quiere que lo hagas lógico yo y los actos que no son de adoración cuando algo es de cuando tu creencia espiritual funciona de esa forma tú no encapsulas dejas de encapsular te liberas de encapsular tu religión para algunas cosas de tu vida o para otras cosas no es que si no no sería real no sería verdadero es con el político que hoy cree y se pone el cartelito soy político y hago esto y sale a la puerta y está haciendo lo contrario de lo que dijo aquí con el cartel y los conocemos yo los conozco por ejemplo entonces me llama mucho la atención y esta esta es una entrevista señores de verdad tremenda y y y me da risa y al mismo tiempo me contengo no porque yo me he leído el corán en español yo estoy casada con un musulmán pero discrepo de muchas cosas yo lo digo abiertamente no sin se lo digo sin porque yo creo en Dios grande como ustedes creen igual pero yo tengo mi adoración a mi manera y es muy respetable y esta conversación me parece maravillosa porque hay mucha confusión esto este arbor y sobre todo en los latinos y una de las cosas que confunde es precisamente que haría un musulmán en la situación que acabamos de presentarle al público que tú acabas de decir mira esta es mi creencia es mi creencia pues mira hay musulmanes que mal creen mal creen que tienen que empujarte a que tú creas en el islam pero el musulmán que realmente está educado que no pretende manipular su religión para alguna ventaja política o que no pretende manipular su religión para alguna ventaja misoginista o familiar o familiar sabe que Dios dice en muchas ocasiones instruye al musulmán en la última revelación coránica o sea que el que Dios quiera que abrace el islam le abre el pecho al islam así es y en otras ocasiones dice para ti tu religión para mí la mía en otros momentos en el corán se dice no habrá compulsión para la religión así de claro como te lo acabo de decir y coger ese verso de no habrá compulsión para la religión y de alguna manera manipular esa escritura sagrada para el nombre de ella tratar de obligar a seres humanos a adoptar tu religión o matar a aquellos que no la adopten es un total divorcio de la creencia islámica a un libro de paz es que lo que no sea paz y misericordia que venga del judaísmo o del cristianismo o del islam no viene de esa religión si usted escucha un judío profiriendo algo que no sea paz misericordia no es un buen judío y si usted oye un cristiano promoviendo lo mismo algo que no sea paz y misericordia no es un buen cristiano igual que un musulmán porque son las religiones abrahámicas que el tronco común es abrahám que es un ser humano al que Dios le pidió un sacrificio impensable que hasta tuviera la voluntad de matar a su hijo y él se sometió a la voluntad de Dios lo que tú ordenes hasta eso esa magnificencia del ser humano a seguir la voluntad de Dios nos ejemplifica qué es de qué se trata esta fe porque acto seguido Dios lo que mostró fue aquí va la misericordia infinita mía a pesar de tu voluntad tú no tienes que hacer eso y eso es creencia de los judíos de los cristianos y de los musulmanos y uno coger ese principio qué bonito y coger ese principio que compartimos los tres y deformarlo de alguna forma para oprimir ya sea la gente de tu propia religión o gente de otra religión es la peor blasfemia que un judío puede hacer al judaísmo que un cristiano puede hacer al cristianismo y que un musulmán puede hacer al islam así es así es a mí me parece esto muy importante que lo hablemos porque la desinformación ha llenado las calles la media la televisión la radio y esto debe de alguna manera aclararse porque no todos los musulmanes hacen las cosas que dicen ser los musulmanes las han hecho mira en este país ningún musulmán ha tenido esclavos y en este país se masacraron millones de personas por blancos cristianos con la biblia llevando los mismos esclavos para la biblia y decirle la biblia me dice que esto es bueno yo tenerte de esclavo y construyeron este país sobre el lomo de la esclavitud en nombre del cristianismo eso no era cristianismo yo no puedo decir mira que malo es el cristianismo o mira lo que el cristianismo llama los hombres exactamente quienes ponen bombas en las clínicas de aborto para que mataran a las mujeres que van a abortar o las tirotean son extremistas cristianos en este país no son musulmán no son hombres lo que quiero decir es que el extremismo se va a manifestar en todas las religiones en todos lados y en todos los ámbitos políticos hay extremismo de derecha política y extremismo de izquierda política y los dos son malísimos que espantos hay extremismo y grupos terroristas judíos reconocidos como grupos terroristas judíos por el departamento de estado de los estados unidos hay grupos terroristas musulmanes reconocidos como grupos como terroristas por el departamento pero conviviendo acá reconocidos este grupo es un grupo terrorista esto es un grupo y esa definición de grupos terroristas de los que hace el departamento de estado de los estados unidos incluye extremistas judíos extremistas cristianos extremistas musulmanes porque eso es el que quiera educarse que en realidad, mira, vaya, el Departamento de Estado lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos y va a ver en esa lista como hay organizaciones seculares, organizaciones antimusulmanas, organizaciones antisemitas hay de todo, y están parados por la constitución porque como bien dices son humanos son humanos hay algunos humanos que son y no es la primera vez en la historia de la humanidad que han abrazado las escrituras de nuestro creador para usarla o mal usarla para sus fines personales de lucro o políticos increíble, increíble, eso es la historia se repite y vemos lo pasa en el cristianismo, ha pasado en el islam y ha pasado y pasa en el judaísmo, sigue pasando porque son los seres humanos y seguirá, somos seres humanos imperfectos lo que nos va a distinguir como sociedad si tú quieres ser parte de una sociedad educada e informada pues tú te das a la tarea de tratar de informarte e educarte o si quieres en realidad porque yo a veces encuentro gente que quiere mantenerse ignorante y le gusta mantenerse ignorante y no le gusta en realidad enfrentar la contradicción de sus ideas y simplemente se vuelven tan fanáticos como los fanáticos que pretenden pero eso es horroroso porque si tú no tienes conocimiento de una verdad no puedes hablar sobre ella ni siquiera sobre un conflicto y a veces lo ponemos toda la responsabilidad en el recipiente de la información pero también los medios y la facilidad de la difusión mundial de información a través del internet y de tantas plataformas sociales ha facilitado que la información de gente no cualificada pueda aparentar que es información educada el problema es que el internet está permitiendo como medio de comunicación sin control que cualquier persona se pueda hacer un profesional entre comillas y a veces sin ser no se presenta como ser se pone doctor al artículo tal usted crea un periódico o crea una revista lo que sea y eso es preocupante es muy preocupante y yo creo que uno de los retos mayores que tienen las futuras generaciones especialmente posteriores a nosotros es cómo diferenciar la información auténtica en todos los aspectos puede ser el aspecto político que lo vemos ahora que se está hablando muchísimo pero también el aspecto religioso porque de la misma forma que hay gente malintencionada quiere desinformar en la política igual seres humanos viviendo su religiosidad y algunos con toda la intención hay gente la industria de la islamofobia en los Estados Unidos mueve cientos de millones de dólares me imagino entonces vemos como hay gente que en realidad vive de este anuncio y de este morbo de crear esa división dice si yo trabajo en crear la división en esta sociedad en este aspecto me busco un billete y hay mucha gente buscándose un billete mucho dinero mucho dinero en esto la industria la industria de la islamofobia por razones políticas por razones religiosas invierte en la desinformación del islam y en la islamofobia millones de dólares yo serví a esta nación como oficial de la marina estadounidense primero como abogado y luego como capellán ¿qué es lo que es el capellán? capellán es un facilitador de la práctica religiosa en distintas instituciones por ejemplo el capellán en un hospital se encarga de que los pacientes del hospital tengan la facilidad de hacer su de ejercer su vida espiritual mientras están su fe o su fe o practicar su fe mientras están institucionalizados ya sea en el hospital igual hay capellanes de universidades para estudiantes hay capellanes en las fuerzas armadas hay capellanes en la policía dependiendo de la religión se llama igual capellanes siempre sí es un término que se adoptó de esa figura que existía en los ejércitos europeos creo que en francés originalmente que empezaban se llevaba el sacerdote y se ponía con las tropas y esa figura y en los Estados Unidos en las fuerzas armadas pronto se adoptó el que religiosos acompañaran a las tropas para exclusivamente su su rol era de hacer líder religioso y de facilitar la práctica religiosa para todos esto es importante decir que el capellán es un facilitador no necesariamente el que hace el rol del líder religioso porque está sirviéndole a una a una comunidad con diversas creencias o ninguna creencia espiritual y créeme y en momentos de crisis además en momentos de crisis en la escuela de capellanes de las fuerzas navales recuerdo que había algunos capellanes que tenían a veces mucha dificultad en darle servicio a alguien que no compartiera su fe de una manera en la que ellos no estuvieran directamente infundiendo su creencia y recuerdo que uno de nuestros profesores un capellán que llevaba ya más de 20 años en el servicio nos dijo si usted no tiene esa capacidad de legítimamente servir a cada uno respetándole su credo la capellanía no es tu profesión no tiene que irte a tu iglesia o a tu mezquita o a tu sinagoga y le da servicio a tu comunidad pero aquí porque a la hora de que a alguien lo hieran en el campo de batalla y le huelen una pierna y él pida un capellán capellán no es decir yo quiero un capellán musulmán musulmán claro tiene que ser lo que la experiencia en el terreno nos ha dicho a los capellanes es que en esos momentos de crisis última las diferencias espirituales casi se se eliminan se eliminan porque el hombre lo que quiere es una inmediata conexión con el mundo espiritual que le faciliten esa conexión con lo espiritual y eso nos quizás eso me atrajo mucho a esa profesión que ejercí también luego de ser abogado y ejerzo ejercido en mi vida porque tiene uno que para ser un buen capellán tratar o aspirar a ser un buen capellán en realidad tener el corazón sembrar en tu corazón el deseo de servir al ser humano al ser humano wow y no al ser humano católico al ser humano cristiano yo por un tiempo fui al capellán en las facilidades del centro de detención aquí en Miami en centro croc wow y solicitar una comida kosher para un inmigrante judío que llegara o solicitar una comida vegetariana para el inmigrante rastafari que llegara que llegara o al adventista que llegara o a los musulmanes que llegaran todos y cada uno poder ponernos en una posición de que se sientan confortables que están conectados en su espiritualidad es increíblemente satisfactorio la verdad que sí yo quería hacerle alguna pregunta más porque disculpe estoy abusando de su tiempo pero yo creo que esta oportunidad nos van a dar dos veces yo tengo que pasar a unas preguntas que tengo aquí pero antes yo tengo una pregunta muy particular que nunca he logrado que alguien me la conteste creo que usted por lo menos me va a dar su criterio aquí se ataca mucho a los musulmanes pero se ataca lo que es por lo menos mucha gente que yo conozco por lo de la ley Sharia que esta ley como se pudiera aplicar porque había allá afuera también un letrero que habla de esa ley y yo no entendí o sea estoy perdida que buena referencia mira el cuerpo de reglas y leyes dentro de la religión del Islam ese cuerpo legal se llama Sharia en el judaísmo se llama Hadam en el catolicismo se llama derecho canónico ese cuerpo de leyes toca todos los aspectos de la vida del ser humano derecho de familia derecho de negocios derecho de las naciones internacional derecho personal y hay un sector como todos los cuerpos de leyes que trata sobre el judú que es el código penal dentro del código penal y estoy enfocando la conversación a ello porque es lo que se distorsiona como que se presenta a la Sharia el código penal es igual de válido en la Sharia que las leyes sobre familias derechos de familia derecho a heredar casamientos divorcios todo eso el islam tiene una regla igual que la iglesia católica lo tiene sobre el matrimonio sobre rituales funerales todo ese cuerpo de leyes que rige a que horas que yo ayuno en ramadán vestimentas no vestimentas modos de vestir regula las comidas que yo no coma cerdo porque es una prescripción divina en el Corán y yo creo en ella ni tomé alcohol es por la Sharia no porque el Estado me está diciendo no tome dichos en el paso el Estado permite y facilita el expendio de alcohol la Sharia ese cuerpo de leyes de la Sharia también instruye al creyente que en el país donde estás viviendo es Sharia es ley divina que tú te adscribas a las leyes de ese país si yo me mudo para Argentina con mi familia mi ley religiosa la Sharia me dice que es mi deber como musulmán seguir las leyes de Argentina del país que esté y si me voy y si me voy para España lo mismo si me voy para China porque es donde único la Sharia me dice donde único no tienes que seguir es en aquello que estén en contradicción con tu credo por ejemplo hay la libertad en este país para tomar alcohol la Sharia me dice eso no es permitido y por qué han querido demonizar todo este porque la implantación de la Sharia en occidente sería el fin del mundo no porque la Sharia en la historia cuando habían países los imperios musulmanes el califa imponía la ley musulmana o la Sharia en esos sitios los países como se han desarrollado hoy día ningún país en el planeta hoy ningún país en el planeta subrayo tiene la Sharia ni siquiera Inglaterra ni siquiera Inglaterra ni siquiera Irán ni siquiera Arabia Saudita porque todos lo que tienen es una mezcla de leyes en las que esos países han puesto las constituciones y las leyes que ellos entienden ellos interpretan han acomodado todo el sistema una vez más y la Sharia a veces para bien o a veces para mal permite el desarrollo porque las leyes no pueden ser fijas sin tener en cuenta los desarrollos sociales de las comunidades ni los desarrollos así que tú no puedes tener una ley fija igual la Sharia no pretende ser una ley fija inamovible inadaptable a las sociedades dicho sea de paz el hecho de que demuestra históricamente la flexibilidad de la Sharia es que hoy hay musulmanes en Japón siendo bien japoneses y musulmanes en Cuba siendo bien cubanos chicos así es y una comunidad grandísima y como esa religión esa religión ha tenido la capacidad de que gente en la China cientos de millones de chinos cientos de millones de pakistaníes cientos de millones de en la India cientos de millones en Indonesia todos esos países con cientos de millones de musulmanes en esa diversidad cultural lingüística étnica racial practiquen esta fe esa Sharia es tan rígida como la mal y usan estos divorciados del Islam para sus fines políticos lo que pasa es cuando viene un grupo extremista se echa le echa mano al Corán lo levanta y dice esto que voy a hacer es en nombre de este libro y en nombre de la Sharia y voy a asesinar entonces hacen juicios sumarios la Sharia se supone que sea un sistema de educados y de profesionales si uno va a llevar Sharia se supone que sea un sistema similar al sistema judicial nuestro donde hay un juez un CAI donde hay profesionales abogando por cada una de las partes y haciendo los discernimientos legales y lo que vemos son unas turbas que las noticias cogen en un campo de Afganistán unas turbas haciendo un juicio sumario y cayendo las pedradas a una mujer o una turba en una esquina de ISIS asesinando a Man Salva diciendo estos son no creyentes y hay que matarlos y esas ejecuciones sumarias se presentan en su Sharia un grupo de terroristas pretendiendo hacer valer un sistema judicial que está basado en justicia y en el que se supone que sea justicia imagínate si van a acusar a una persona de adulterio que dicen el Islam manden a matar a la gente que se adultera se supone que busques cuatro testigos que hayan visto el acto de adulterio el acto sexual ¿dónde ocurre eso? no creo que en ningún lugar muy poco debe ocurrir y ese ese alto nivel de prueba es el que pone el Islam para decir dejen de estar ya acusando usando la religión a la gente de la corte adulterio paren eso y de la manera que Dios nos dijo paren eso buscate cuatro que los cuatro te expliquen que lo vieron entonces así por el estilo lo que te quiero demostrar es que lamentablemente el concepto de Sharia y la palabra Sharia que se sigue pronunciando y la gente sigue creyendo es un mal uso de grupos extremistas de un concepto que no significa nada distinto a lo que es el derecho canónico para la iglesia católica o el halafa para el judaísmo que es el cuerpo de leyes que abarca tu práctica espiritual tu vida profesional tu vida familiar tu vida comercial interesante lo que es muy claro ahora porque de verdad es algo que he estado averiguando para enterarme lo que están diciendo quieren invadirnos con esta y toda esa retórica y la muerte en Malasia la mayoría de la población es un país muy avanzado el que no no conozca Malasia por favor lo invito a que lea sobre Malasia la calidad de vida que hay en Malasia y hay un la mayoría son musulmanes y allí no el que es budista budista que es cristiano cristiano mira cuando tú sabes que hay comunidades judías viviendo en la protección del reino de Marruecos desde que fueron expulsadas de España por los cristianos o sea que hoy en día en el 2019 hay judíos cuyos ancestros han vivido en Marruecos desde que fueron expulsados de España bajo la protección del reino musulmán los ladinos que fueron otros de los judíos sefadíes perseguidos expulsados también de España pararon en el imperio otomano lo que es hoy Turquía hoy día hay comunidades de judíos ladinos viviendo en Turquía protegidos bajo el imperio otomano y los gobiernos musulmanes desde que fueron expulsados entonces esa presencia esa quien pretende presentar al Islam como cuando yo escucho ellos siempre han peleado los judíos siempre siempre eso es no estén desinformados porque el Islam el musulmán se supone que tenga perfectas convivencias con el judío igual el judío es llamado a ello igual el cristiano los gobiernos musulmanes en España los califatos tenían algunos de ellos en el gabinete del califa a judíos en un caso Maimonides que es una figura grandísima en el judaísmo que se estudia en los centros teológicos judaicos en las escuelas rabínicas a Maimonides Maimonides fue doctor de un califa en España o sea líderes religiosos del judaísmo que se estudian cientos de años después aún hoy día por los rabinos estuvieron tan cerca como ser el doctor del califa de un reinado de musulmanes entonces pretender decir que el musulmán y el cristiano y el musulmán y el judío no pueden convivir y trabajar juntos y progresar juntos es un divorcio del credo islámico es un divorcio del credo islámico pero que muchas veces se manipula para presentarse al musulmán como intolerante así que no toleres al musulmán porque si le das espacio al musulmán va a mostrarse intolerante pues mira el islam el islam en américa es de las religiones sino la religión de más crecimiento estadísticamente igual los musulmanes hispanos han nutrido ese grupo de musulmanes abrazando el islam en los estados unidos pero también en centroamérica en el caribe y en suramérica o sea acá hay muchos mustinos muchísimos porque lo que pasa es que el musulmán aparte de cuando encuentra el islam el hispan reencontrar o encontrar un camino espiritual se encuentra con parte de su historia él dice a mí nunca me dijeron cuánta sangre musulmana corre por mis venas y por las venas de mi familia es más fue negado querían desasociarme querían siempre presentar o pretendieron presentar el islam como una religión oriental que no tiene que ver nada conmigo y de repente después de adultos es que entendemos y aprendemos que cuatro mil palabras de nuestro léxico castellano vienen del árabe cuatro mil palabras todo lo que empiece con al en nuestro diccionario viene del árabe nuestras costumbres familiares porque por siete siglos o por por seiscientos once años hubo gobiernos musulmanes en España pero antes de haber gobierno había presencia y después del último gobierno sería una presencia significativa quiere decir que la presencia musulmana significativa en España es una presencia de ocho siglos y cuando tú tienes ochocientos años a musulmanes conviviendo en España tú expulsarías a muchos pero mucha gente se convirtió forzosa o no forzosamente otra gente dejó de practicar otra gente abrazó el catolicismo pero las costumbres familiares las costumbres eso uno no cambia de religión y tú que eres tú cambias totalmente tu cultura cambia y te deja de gustar hablar español o te deja de gustar el arroz con gandúdules o frijoles eso es lo que cambia la esencia eso no cambia pues en esa transición de lo que es la España y en ese preciso momento es que empiezan a venir españoles o gente de España al nuevo mundo muchos de ellos con las costumbres que muchos hemos heredado claro de que vemos que son afines a las costumbres musulmanas les voy a dar un ejemplo el concepto de la familia extendida es un concepto muy hispano en lo anglo no existe el concepto de familia extendida en el sentido de que un tío no tiene autoridad sobre un sobrino en la cultura anglo un abuelo sobre un nieto en la cultura anglo muy poca autoridad o autoridad para disciplinar o responsabilidad para mantener también y esa responsabilidad extendida y ese concepto de lo que es el núcleo familiar expandido es mucho más compatible de nuestra cultura hispana con las culturas musulmanas que lo que podamos estar asociados con las culturas anglo ¿verdad? en España dicen olé y era de la expresión de todo el público de cuando tú ves algo bueno algo te exalta tú dices olá pues en olá se cambia a olé el inshallah se cambió a ojalá si Dios quiere inshallah ojalá ojalá yo es ojalá me vaya bien eso viene de inshallah en árabe pues así pero las palabras acompañan una cultura quiere decir que si cuatro mil palabras en el español vienen del árabe pues así de así de abrazada está nuestra cultura a a la cultura musulmana y cuando los musulmanes hispanos abrazamos el islam además de encontrarnos un nuevo camino espiritual encontramos una conexión cultural ausente en nuestra vida que se nos había escondido o por ignorancia o con toda la intención pero hacemos otro descubrimiento de donde yo vengo de donde son mis raíces quienes fueron ¿sabes decir mis abuelos tatarabuelos que vienen de España o tataratatarabuelos los musulmanes bueno que bonito usted sabe que uno de los de los propósitos de Mustino Time es unir a la comunidad latina musulmana y encontrar todos estos puntos de los cuales usted está hablando en este momento me parece maravilloso porque creo que ahí va a ser un éxito o ya está siendo un éxito esto que estamos haciendo lo que esta entrevista que va a salir en este en este número de la revista y me interesa mucho saber en este momento usted en que caso está trabajando hay algo importante porque aquí estamos nos hemos ido a una parte pero realmente a lo que yo vine aquí hoy no todavía no está todo el trabajo que hacemos aquí en el Consejo de Relaciones Islámicos Americanos del que soy subdirector de comunicaciones es un trabajo importantísimo esto es una organización de derechos civiles que vela por la protección de los derechos civiles de los musulmanes y de cualquier otra minoría étnica o racial no son todos todos te voy a dar un ejemplo quizás quizás no más de un 20% de nuestros clientes que tienen casos abiertos que nosotros estamos asistiendo gratuitamente son no musulmanes son nuestros vecinos que hemos tenido casos de asilos políticos de hermanos venezolanos que no tienen nada que ver con el Islam pero simplemente es un servicio que necesitan y se lo damos con amor porque eso es lo mejor que habla de nuestra religión eso es lo mejor que habla de nosotros eso es lo que sustituye las palabras de que tú haces y que son los musulmanes y que hacemos los musulmanes en los Estados Unidos para contribuir aquí el caso es importante muchos musulmanes muestran dificultad al viajar una de las razones o la razón principal de ese problema es la creación de unas listas de supuestos sospechosos de terrorismo pero unas listas clandestinas que mantiene el gobierno sin ningún escrutinio de parte de lo judicial sin ningún escrutinio ni tan siquiera de la rama legislativa y eso es muy peligroso en los gobiernos porque hoy se hace una lista clandestina de quien el gobierno dice y para exponer lo ridículo de esto nosotros te voy a dar un ejemplo nosotros acabamos de ganar un caso donde el director de nuestra oficina en la Florida era uno de los demandantes precisamente pidiéndole a las cortes que declararan esas listas irracionales inconstitucionales porque tú te añades en esa lista nunca te dicen si tú estás en esa lista y no hay un proceso legal alguno para tú poder defenderte y contradicir al gobierno de que por qué me has puesto en esta lista pero para ver lo ridículo que ha quedado el gobierno en esta creación no se ha detenido un solo terrorista desde el comienzo de la creación de estas listas o sea que estas listas son totalmente ineficientes infundadas en estas listas hay niños niños de 3 años wow a ese grado de irracionalidad y ese grado de falta de escrutinio es el que el gobierno ha creado esas supuestas listas pero será el gobierno o serán ciertos elementos no, no el gobierno el departamento de seguridad nacional luego de la legislación que vino luego de los ataques de septiembre 11 se abrieron unas ventanas que daban unas libertades a las agencias del orden público obviamente en esa situación de emergencia para unos ciertos grados de liberalidad invadiendo los derechos de nosotros a nuestra privacidad y a nuestra libertad de fe y aprovechando esos espacios que la ley creó en algunas ramas del departamento de seguridad nacional podría ser el FDI podría ser el departamento de inmigración de distintas ramas crearon estas listas pero con unas no definidas porque no está mal que el gobierno haga una lista de supuestos terroristas pero tiene que tener un fundamento un fundamento correcto en ley no el mero hecho de que ese nombre es un hombre árabe y ahora yo le pregunto ya porque yo iba al final a hablar de lo que pasó en las torres yo estaba en España cuando pasó y antes de las torres gemelas ¿cómo era la relación gubernamental musulmana? mira antes que nada hay que decir que desde ese entonces hasta ahora la población musulmana en Estados Unidos ha crecido increíblemente quizás me atrevo a decir que quizás hasta se ha duplicado o cerca de en los pasados 20 años eso fue en 2001 estamos en 19 antes de eso lo que caracterizaba más a la comunidad musulmana era estar en unas especies de burbujas había unas áreas geográficas donde los musulmanes estaban se establecían sus centros de adoración centros de comercio escuelas y en esa comunidad discurrían casi desapercibidos ¿verdad? y muchos preferían estar así y eso también contribuyó a que ellos no tuvieran tanta identificación en la participación política como hoy en día o en el activismo cívico o no tuvieran las instituciones como la institución en la que ellos trabajan este tipo de instituciones fuertes trabajando a nivel nacional ¿verdad? ahora los musulmanes tienen varias organizaciones funcionando a nivel nacional internacional de ayuda luego de desastres naturales similares a la Cruz Roja Inna Relief Islamic Relief ¿y por qué no lo tuvieron antes? oh significa que el cambio o sea este hecho hizo que se unieran para una defensa se unieran para proyectar públicamente lo que están haciendo para que fuera su impacto mayor porque si tenían algunas clínicas a ese entonces si tenían estas organizaciones funcionando pero por ejemplo la organización para la que trabajamos precisamente en ese año fue que se fundó en la Florida y eso te da un ejemplo de que en el estado de la Florida había un número significativo de musulmanes quizá para ese entonces un par de cientos de miles hoy debe haber más de medio millón pero estaban en sus áreas sin sus organizaciones presentes y ahora es normal como y están mezclados con el resto de la comunidad y ahora están mezclados pero ahora hay dos hay dos ahora ellos saben mira nosotros tenemos que hacer nuestras escuelas fuertes tenemos que hacer nuestras instituciones fuertes las instituciones que dan servicio en otros estados vamos a traerla a este estado y el objetivo de hacerlo así es demostrar que hay una transparencia servirnos a la comunidad en general no tan solo a la comunidad musulmana porque te voy a dar otro ejemplo Igna Relief Islamic Relief son agencias que trabajan en desastres naturales tipo Cruz Roja y ayudan a más personas que no necesariamente son musulmanes que musulmanes porque cuando hay un huracán en Puerto Rico allá tres van containers y vamos a Puerto Rico cuando hay un huracán en Panama City van a Panama City van para Naples y ayudan a la comunidad así mismo clínicas médicas de musulmanes que se han hecho en Miami hay una en Palm Beach que están abiertas y lo único requisito que piden es que no estés asegurado si no estás asegurado puedes estar ahí y es como tienes que demostrar mira yo no tengo ningún seguro médico y se puede es muy interesante todo esto que he visto acá también que tienen toda la literatura porque damos también conozca sus derechos conozca sus derechos conozca sus derechos importantes porque por ejemplo esto es un magnífico que me acabas de mostrar conozca sus derechos como estudiante y de eso damos adiestramiento conozca sus derechos cuando se encuentra con oficiales del orden público policía conozca sus derechos en el empleo sus derechos al viajar y así por el estilo nuestro este está bien interesante porque fue el primero que me tropecé el del FBI ¿qué hacer? ¿por qué? porque el FBI tiene contactos frecuentes con nuestra comunidad en muchas ocasiones y lamentablemente con la intención de reclutarles para que sean informantes y para que ¿pero informantes de qué? si hay una transparencia no no eso mismo hay casos que nuestra comunidad ha sido acercado por agentes del orden público y decir mira tú puedes ponerte una grabación para un micrófono para grabar la actividad religiosa el sermón que da tu imán y entonces transforma el el proceso o el derecho de un individuo de ir a su iglesia a orar a su sinagoga a orar vete ahora a la mezquita a espiar oh my god y mucha gente al no conocer sus derechos se siente realmente intimidado cuando agentes del orden público con una placa vienen dos se sientan al lado tuyo y te piden este tipo de solicitud y muchos de ellos al no estar informados acceden y su vida se vuelve algo que ellos no querían además en el lugar donde van a profesar su puede ser eso y lo que le decimos a nuestra comunidad es que no es que no se comunique con los agentes del orden público sino que siempre que lo hagan que llamen en nuestra oficina y un abogado les acompañe y así y ha habido muchos casos que nuestra comunidad ha querido acercarse a agentes del orden público a denunciar algún crimen o a denunciar alguna situación y lo prefieren hacer mira puede comer abogado y ellos tienen la perfecta libertad en este país precisamente que se garantiza como analista político que es usted yo le he esta una pregunta también si las torres gemelas lo que sucedió no hubieran sido musulmanes hubiera sucedido la persecución sobre otro tipo de religión si hubieran sido mira la persecución religiosa en este país no es nueva por eso es que es tan importante y el llamado desde que iniciamos la entrevista es que la gente se instruía aquí hubo una época en este país donde a la iglesia católica no se le permitía hacer ni levantar ninguna iglesia en Nueva York aquí hubo una época en este país donde tú ser mormón eras tan despreciable tan y tan despreciable y tan y tan perseguido que tuvieron que irse a uno de los sitios más inhóspitos de los Estados Unidos a Utah a moverse y establecerse ahí se establecieron y es establecido y han sido parte integral en el progreso de uno de los estados más bonitos de esta nación que es el Estado de Utah la persecución religiosa es lo que movió precisamente a la gente a venir de Inglaterra a este país así que muchos de los que vinieron huyendo de esa persecución religiosa y decidieron hacer esto un país nuevo era precisamente queriendo perpetuar que hemos encontrado un sitio donde nadie nos molestará por nuestra creencia religiosa así que yo creo que la manera que peor de la mayor deshonra que uno puede hacer como ciudadano americano es señalar las creencias religiosas de otros residentes porque esta nación se creó y nos vamos a tener una tierra y un lugar donde nadie nos vuelva a hacer esto donde nadie nos criminalice por querer ser distinto a la práctica religiosa del rey o la reina increíble y ese ese propósito de fundar esta nación es pisoteado cada vez que alguien pronuncia opresión a otra persona en este país por ser de otra religión que no es la tuya o la que te gusta así es qué visión tiene usted para los mustinos pues mira los mustinos los musulmanes latinos como dije el inicial nos ha puesto en una posición fascinante donde podemos gozar de nuestra práctica de nuestra práctica espiritual a la misma vez que celebrarnos como latinos y nuestra colección histórica con esta religión es como un reencuentro de nuestras raíces espirituales y en ese sentido yo invito a la comunidad musulmana hispana a que eduque a su entorno nosotros quizás los musulmanes hispanos tenemos mucho que hacer en educar a nuestro entorno inclusive el entorno inmediato sobre lo que es nuestra fe siempre respetando la diferencia de esas personas que queremos educar yo encontrar a periodistas en sus cuentas de twitter periodistas de aquí del sur de la florida de medios prominentes hispanos colocando tweets de la sharia y desinformando sobre los musulmanes yo lo encuentro tan y tan repugnante porque esa persona quizás no ha sido ni un boy scout en este país y hay decenas de miles de musulmanes que se están poniendo el uniforme militar hoy para defender el país en el que él vive y se está haciendo rico y en el que su familia está disfrutando hoy mismo se levantó un vecino mío policía sheriff deputy sheriff en este condado musulmán a trabajar defendiendo su vecindario y patrullando el vecindario para que todos incluyendo él vivan en paz y protegidos y cuando él llame alguna vez a 911 quizás el que esté encima de él en una camilla resucitándole sea un paramédico musulmán que bonito que bonito es muy importante este tipo de entrevistas porque mire hay que hablar porque a mí me siguen muchas personas me conocen como soy yo no soy yo no me quedo callada ni me gusta manipular la información soy lo que soy y me gusta lo que estoy hablando porque es hora de que la gente se entere además de la mano de una persona que sabe lo que está diciendo todas estas cosas sin parcialidad y yo creo que el llamado es mira tú no sabes cuántas veces a mí se me acerca gente ¿por qué los musulmanes no condenan los ataques terroristas? y cuando me hacen esa pregunta y a veces vienen de periodistas experimentados se nota que no han hecho el más mínimo ejercicio de educarse antes de preguntar porque si tú buscas condenas en un simple google que no se supone que sea la investigación pero para iniciar si tú pones condenas de musulmanes ataques terroristas vas a encontrar cientos de miles locales yo los he buscado nacionales internacionales desde líderes religiosos desde líderes políticos desde ellos desde la persona secular desde las organizaciones todas las organizaciones musulmanas en este país abiertamente han condenado a daish a ISIS al terrorismo usted lo ha condenado yo lo he visto con la decisión pero no el que el que quiere el que se aferra a la desinformación muchas veces va a desinformar aunque tenga la información certera de su lado pero no es el tema en cuestión que no quieren hacerlo simplemente el mundo y la vida está demostrando en todos estos horrores que están ocurriendo en un país en decadencia tristemente lo mismo un país que está ahora mismo viviendo una enfermedad todos los que están haciendo no han sido musulmanes todos los que están ahora sucediendo lo peor que puede pasarle a una nación es que se resalten y se acentúen sus diferencias sí señor en vez de realzar y facilitar la unión y la y la comunión que este país que los Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos las comunidades se sientan seguras en sus países y que se sientan parte del país respetando sus culturas así han subsistido los judíos desde antes de Cristo así siguen practicando los cristianos desde hace dos mil años y hace mil cuatrocientos y pico de años los musulmanes esas garantías en la medida que nosotros tengamos una sociedad donde tú te sientas de verdad y celebres que hay alguien de otra fe en tu comunidad donde tú celebres que el que te provee un servicio hoy es alguien de otra cultura de otra hernia de otra creencia de otra visión de vida que rico esto verdad el que no el que vea eso como una amenaza desde un motivo de celebración esa gente no podemos son las que tenemos que llevar al margen de la sociedad porque ellos representan precisamente al margen de la sociedad el peligro y que mira en nuestras familias hay divisiones políticas en nuestras familias hay divisiones religiosas y según y yo creo que todo debe empezar por la casa nuestra familia debe mostrarse tolerante a nuestro núcleo familiar de lo que quiera como quiera vivir y como quiera vivir practicar su fe siempre y cuando no dañe a nadie y igual sus carreras y ese respeto a la libertad de credo político la libertad religiosa si no empiezas en la casa como va a terminar en tu comunidad y como va a hacerse el reflejo en el estado y en tu país es así mire esto usted no me ha oído nunca en las cosas que yo hablo pero los que me están viendo saben que yo digo que todo empieza por la casa lo que usted es capaz de desarrollar en su núcleo en sus hijos y siempre digo algo hay mucha gente sin fe hay mucha gente con la llama de la espiritualidad apagada y eso es muy malo porque tenga la fe que usted tenga encíndala por ahí empieza a surgir la luz la luz porque te estás viviendo en plenitud en la medida en que tu espiritualidad la tengas descartada o escondida o suprimida es una mujer estás mal estás mutilado estás estás viviendo a mitad a mitad así es bueno esto ha sido yo creo que una de las mejores entrevistas que he hecho mucho tiempo he hecho muchas entrevistas pero es un reto porque usted tiene un conocimiento que yo no tengo muy vasto y yo me siento complacida por Miami Latino Magazine y me siento complacida por Mostino Time yo quisiera un último penúltimo nunca me gusta decir eso no me gusta el último mensaje de invitación que usted le puede dar a los mustinos para que se unan y estén en nuestra comunidad en todo esto que vamos a hacer pues mire sean gente de bien sirvan en un equipo de educar dénse a la tarea usted su familia de educar a su vecino conozca a su vecino usted sabe que en los Estados Unidos si yo parara a 10 ciudadanos aquí ahora mismo y dirá ¿cuántos de ustedes conocen personalmente a un musulmano? solo un par alzaría la mano quiere decir que nuestra comunidad tiene tanto que hacer en solamente darse a conocer no tiene que hacer ni un sacrificio extremo solamente dése a conocer en comienzo con dándose a conocer con su vecino con su compañero de trabajo no necesariamente tienen que informarle y darle libros de su religión que entienda que estén proselitizando pero eduque a la gente cuando vea un mal chiste del islam aprobérselo como un momento de educar en vez de como un momento de insultar o ir atrás con toma y dame improductivo la vida le va a dar constantes oportunidades de usted educar tómela tómela y tómela en serio cuando alguien le pregunte de su fe respételo e informele de su fe de una manera objetiva no tengan miedo ser musulmán y ser hispano es tan latino como la inghi así que abrácenlo acepten y el que no los acepte se muestre negativo en su vida y como una obstrucción simplemente luego de tratar de educarlo evítenlo porque se vuelve obstrucción que lo que va a hacer es detenerlo en su caminar espiritual y en su crecimiento espiritual bueno muchísimas gracias un placer y nos vemos en otro programa chau 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 Gracias por ver el video.